Hola, ¿Qué tal amigos? Vamos a hablar en esta previa del clásico. Es el doscientos noventa y dos entre Deportivo Cali y América. Ayer hice una pregunta por las redes sociales que ¿Cuál de los dos equipos llegaba con mayor necesidad a este clásico? La respuesta fue contundente por la mayoría. América, que es el que está afuera. América, que es el que no puede perder. América, que es el que está en este momento eliminado. América, que es el que consiguiendo un triunfo comienza a escalar y de una manera vertiginosa para meterse dentro del grupo de los ocho. Pero yo voy al otro punto. Todo lo que acabo de manifestar es real. Esa es la necesidad de la América. Pero ¿Qué pasa con el Deportivo Cali? Tiene el líder de una puntuación en este momento supremamente importante. Si el Cali gana el clásico, chao, clasificado, no le dé más vuelta a eso, por adelantado. Faltan unos puntos, pero eso no lo va detener nadie, la clasificación. Pero hay algo más que tiene un clásico. No solo el respeto que tienen los equipos por sus hinchas, por lo cual no se puede perder un clásico, sino además el golpe anímico en que se puede caer un plantel cuando pierde un clásico. Y Deportivo Cali me deja con esa inquietud después de que no pudo ganar en un muy buen partido en Buenos Aires frente a Vélez y llega acá a Vélez y le mete una tan queda que porque los jugadores cayeron anímicamente, que no se pudieron reponer, que no se pudieron parar, que no, que eso no hubo obra de nadie, que pudiera volver a acomodar el Deportivo Cali. Después también le pasó con lo de la equidad. Acuérdese que el Cali no jugó mal y llega la equidad de Carambol hace un gol y elimina el cuadro verde y blanco. Entonces me inquieta es el trabajo mental que ojalá haya aprendido el Cali de lo hecho el año pasado y tenga la fortaleza mental en caso de un revés, porque futbolísticamente tiene con que ir mano a mano sin ningún problema con el cuadro escarlata. Y en el América, la presura. ¿Cómo está jugando América? La necesidad que tiene el cuadro escarlata. Aparte que tiene que de nuevo, en un clásico, respetar a sus hinchas. ¿Jueguen en el Pascual o jueguen en el estadio del Deportivo Cali? En este caso, el estadio del Deportivo Cali. América metió en su nómina de convocados a Arián Ramos y a Iván Vergara. No sabemos si van a ir, si van a ingresar al segundo tiempo, van de titulares, en fin, eso lo determina el técnico. Y Deportivo Cali, a pesar de que John Vázquez está trabajando, no sé si lo va a convocar al final, va a entrar en el grupo, no sé qué va a pasar con John Vázquez, que es un jugador importantísimo en el cuadro Deportivo Cali. Lo único cierto es que esté de último, esté de primero, y esto no es un Farid, ni lo he descubierto, que el agua moja, el clásico, no se pierde. Ahora, un empate beneficia al Deportivo Cali. Sigue ahí, lo pueden alcanzar los demás, pero sigue ahí, sin ningún lío, pero están en ese modo empatitis. Empatitis. Y cuando se ingresa en modo empatitis, automáticamente, un partido que pierdes, los demás van ganando, y se te complica la vuelta innecesariamente. Entonces, se necesita el triunfo. Y América el empate, para mí no es malo, no es malo, porque debe estar dentro de lo previsto, ir al Estadio Deportivo Cali y no perder. Pero eso es bueno si llega el once calda y le metes la mano. Lo que pasa es que el Cali después de que juega con el América, viene Tolima, y después otra vez Tolima, por Copa Sur Americana, y entonces es mejor dejar los perros amarrados de una vez. Eso sí, lo que tengo claro es que vamos a ver un buen clásico. No está en este momento en el mejor nivel ni el Cali ni el América futbolísticamente. Deportivo Cali se está estabilizado, América viene un toque en alza, pero vamos a ver un buen clásico, con buen fútbol, y ojalá en paz, porque esto de jugar partidos por fuera, supuestamente, dándose bala, no es fútbol. Eso es vandalismo y es violencia. Un abrazo para todos, señores, y vivamos un clásico en paz, disfrutemos, gocemos, burlémonos de los demás, mamemos gallo, pero no hay necesidad de pasar nunca a la violencia. La mamadera de gallo no debe convertirse en un factor de agresión. Esperemos que el clásico, eso sí, sea bien agradable. Los leo a partir de este momento y síganme por todas las redes sociales. Un abrazo grande, señores. Ah, se viene un proyecto gigante, pendientes, gigante, que sé que le va a encantar a todos ustedes. Después del partido, los 120 segundos y la calificación. ¡Gracias!